¡Hola gente! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, en el video de hoy vamos a ver la primera de las presidencias radicales, la presidencia de Hipólito Yrigoyen. La vez pasada nos habíamos quedado con que se había aprobado la nueva ley electoral, o la ley Sáenz Peña, en 1912, y que esta ley establecía el voto secreto, obligatorio y universal, lo que puso fin al fraude electoral que se hacía durante el régimen oligárquico. Aún así, esta ley no permitía que voten las mujeres, los inmigrantes o los menores de 18, por lo tanto, tan universal no era. Ahora sí, en 1916 se hicieron las primeras votaciones con esta nueva ley electoral, y, como ya les dije antes, ganó Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical. Y a diferencia de lo que pasa hoy en día, en ese momento, las presidencias eran de 6 años. Así que en la línea del tiempo vamos a marcar cuánto dura la presidencia de Yrigoyen, de 1916 a 1922. Bien, ahora podemos preguntarnos quiénes apoyaron a Yrigoyen y a los radicales para que puedan ganar las elecciones. Y hubo tres sectores. El primero fue una parte de la élite conservadora de la oligarquía que decidió apoyar las reformas que proponía el radicalismo, a diferencia de otros de los conservadores. Un segundo grupo que lo apoyó fueron los sectores medios, como los profesionales, los abogados e incluso algunos comerciantes. Y, por último, el tercer sector que los apoyó fue una buena parte de los trabajadores urbanos que lo votaron ya hartos de la represión que había en los gobiernos del régimen oligárquico. Ahora bien, cuando Yrigoyen y los radicales llegaron al poder, decidieron que iban a hacer algunos cambios. ¿Pero venían a cambiar todo, a poner el mundo patas para arriba? La verdad que no. Los radicales continuaron con algunas cosas. Por ejemplo, mantuvieron el modelo agroexportador y la misma estructura económica y de sociedad que había durante el régimen oligárquico. Pero sí buscaron hacer algunos cambios. Yrigoyen propuso una serie de reformas moderadas que venían a terminar con el fraude y la corrupción en el Estado y, además, buscaron repartir de forma más equitativa, más igualitaria, las riquezas que venían del MAE, del modelo agroexportador. Pero para hacer estos cambios, Yrigoyen se tuvo que enfrentar a los conservadores que aún tenían poder. Y yo ya los veo a ustedes del otro lado de la pantalla preguntándose, che, ¿pero no es que este era el nuevo presidente? ¿No tenía poder? Sí, sí tenía poder, pero los conservadores aún tenían la mayoría de los gobernadores en las provincias y, además, tenían la mayoría en el Congreso. Por lo tanto, a Yrigoyen le rechazaban en el Senado muchas de las leyes que proponía y las provincias no siempre le hacían caso. ¿Qué hizo frente a esto Yrigoyen? Bueno, tuvo dos estrategias para hacerle frente a los conservadores. Por un lado, hizo decretos presidenciales, que son como leyes que hace el presidente sin que pasen por el Congreso. Fíjense en la caricatura que está acá, como nos muestra a Yrigoyen. ¿Saben dónde está sentado? Fíjense, está sentado sobre el Congreso, por lo que la foto muestra a Yrigoyen literalmente pasando por arriba del Senado. Y en esta segunda caricatura, fíjense, que están guardándoselo al Senado en su bolsillo, como escondiéndolo para que no le moleste. La otra estrategia fue la de las intervenciones federales. Estas le permitían al gobierno nacional controlar a las provincias y así sacar de las gobernaciones a los conservadores que se le oponían. Como ven en la caricatura que tenemos acá, que es medio rara, Yrigoyen aparece como una nube que va soplando intervenciones para las provincias de San Juan y Mendoza. ¿Qué es lo que nos está diciendo la foto? Bien, que Yrigoyen era como esta tormenta que iba interviniendo a las provincias que se le iban oponiendo. Yrigoyen sabía que el apoyo que tenía no estaba con los conservadores, sino con los sectores medios y los trabajadores. Para conservar el voto de los sectores medios urbanos, Yrigoyen repartió muchos cargos en el Estado. Fíjense en la caricatura que tenemos acá, cómo Yrigoyen está repartiendo papeles que dicen empleo hacia todas estas manos que están buscando un trabajo. De esta manera, mucha gente consiguió un buen trabajo, pero desde los conservadores e incluso varios radicales le criticaban esto. Le decían que lo que hacía era clientelismo y que sólo le daba trabajo para que la gente lo vote y ampliar su base electoral. Además, le criticaban que hacía que aumente mucho los gastos del Estado porque había que pagar más sueldos. Por otro lado, Yrigoyen buscó tener una buena relación con el movimiento obrero, con los trabajadores. Como ya vimos, durante el régimen oligárquico, cuando los trabajadores reclamaban, hacían protestas, pidiendo mejores condiciones de trabajo y de vida, la elite conservadora los reprimía duramente. Por eso, muchos trabajadores votaron a la Unión Cívica Radical esperando algo mejor. Y durante los primeros años de gobierno, Yrigoyen tuvo una buena relación con el movimiento obrero y buscó solucionar los conflictos de forma pacífica. Pero todo esto cambió al final de su gobierno. ¿Por qué? Bien, lo que pasó es que en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, que en ese momento no la llamaban así, no sabían que después iba a haber otra, así que la llamaban la Gran Guerra. Argentina, durante esta guerra, buscó seguir exportando. Pero en la guerra es medio complicado. Los barcos argentinos eran destruidos y vamos a ser honestos, ¿quién de ustedes se comería carne o cereales que explotaron? Yo no. Entonces, como las exportaciones argentinas no podían venderse, el país no tenía tanto dinero para comprar productos importados. Finalmente, la guerra desató una crisis económica y los trabajadores comenzaron a protestar exigiendo mejores condiciones de trabajo. Así, a partir de 1918 y 1919, Yrigoyen respondió a las protestas de forma extremadamente violenta, causando grandes masacres. Una de estas masacres es la semana trágica de enero de 1919. Desde diciembre del 1918, los trabajadores de los talleres Bacena reclamaban trabajar menos horas, mejoras en los sueldos y no tener que trabajar los domingos. Pero la policía reprimió muy duramente las protestas y murieron varios trabajadores. En respuesta, los sindicatos, principalmente los anarquistas, declararon la huelga general. ¿Qué hizo Yrigoyen? Como vemos acá en las imágenes que tienen en la pantalla, llamó al ejército para reprimir. Y a esto se sumó la Liga Patriótica, una agrupación formada de personas de clase media alta y militares que persiguía y mataba a los trabajadores. Persiguían especialmente a trabajadores rusos y a los judíos, a quienes los acusaban de comunistas. La represión fue terrible y hubo más de 700 muertos, aunque hasta el día de hoy no sabemos el número exacto. En 1920 y 1921 hubo una segunda masacre, esta vez en la Patagonia. En la provincia de Santa Cruz, los trabajadores rurales, es decir, los del campo, reclamaban mejores condiciones de trabajo, mejor higiene, que les paguen en dinero y que la comida del lugar no estuviera podrida. Nada muy loco, la verdad. Los huelguistas, anarquistas y comunistas principales, comenzaron a protestar y Yrigoyen mandó al teniente coronel Varela para que haya un acuerdo entre los terratenientes y los trabajadores. Y lo hubo, pero muy poco después los terratenientes dejaron de cumplirlo. Yrigoyen nuevamente mandó al teniente coronel Varela, pero esta vez con la orden de reprimir. Hubo varios fusilamientos y más de mil muertos. Después de eso, la relación entre Yrigoyen y los trabajadores, como se pueden imaginar, dejó de ser tan buena como era en un principio. Finalmente, en su último año de gobierno, Yrigoyen fundó YPF por decreto. Lo hizo por decreto para evitar enfrentarse a los conservadores en el Congreso. ¿Qué objetivo tenía? Bien, quería aumentar la cantidad de petróleo refinado en el país. Ahora sí, con poco apoyo entre los trabajadores y con el rechazo de los conservadores, Yrigoyen terminó su primer presidencia. Y en 1922 hubo nuevas elecciones y ganó otro radical, que era Marcelo T. de Alvier. Pero el resto lo dejamos ya para otro video que este es bastante largo, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima gente. Chau chau. Chau.